Gracias, buenas tardes. Las negociaciones para una reforma al Código de Trabajo siempre se detienen cuando se toca el tema de la cesantía impidiendo que se llegue a un acuerdo. Para la ex vicepresidenta de la Asociación de Industrias, Circe Almanzar, el Código de Trabajo no puede frenarse por la sugerencia de pagar cesantía a las domésticas. No podemos quedarnos estancados mirando que es una cesantía. Aquí hay que mirar horario laboral. Ok, tú quieres reducir horas, pero vamos a ser flexibles. La mayoría de la gente ya no trabaja de 8 a 5. La mayoría de la gente trabaja en horarios que nadie se le imaginó. Sin embargo, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dalgán, no coincidió con Almanzar al negar que la cesantía a trabajadoras domésticas sea un tema que detenga las conversaciones del Código de Trabajo. Las conversaciones tripartitas para la reforma del Código fluyen. Tanto los representantes del sector sindical, del sector empleador, como del Ministerio de Trabajo están teniendo conversaciones para muchos aspectos. La cesantía es uno de ellos, que tiene que ver cuando el contrato termina, por una de las partes, es injusta causa. Para la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, así como para legisladores, las trabajadoras domésticas no deben ser perjudicadas en la modificación al Código de Trabajo. En nuestro gobierno, por primera vez, se ha dado a conocer la importancia de esas mujeres que trabajan con nosotros en nuestra casa, acompañándonos, ayudándonos a criar a nuestros hijos, ayudándonos a formar nuestros hogares. Lo que pareciera es que con un proyecto de ley o una resolución que hemos tomado, pues la estamos perjudicando más que ayudándola. A pesar de la diferencia que existe entre los sectores que trabajan la reforma, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, había informado que se ha llegado a un consenso en el 87% de su contenido. En lo que sí coincidieron los sectores consultados es en que se debe de priorizar la modificación al Código de Trabajo, ya que la actual data de 1992. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.